La ciudad de Merlo es uno de los principales puntos turísticos de la provincia de San Luis y también del país. Está a unos 865 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de San Luis capital a unos casi 200 kilómetros. Empezamos una caminata por la avenida del Sol que es la avenida principal. Está llena de locales con múltiples opciones. Tienen el cartel de Merlo que está en la Galería del Sol sobre esta misma avenida. Hay muchos locales con artesanías, regalos, recuerdos muchas cosas para consumir en el lugar o para comprar, para llevar, alfajores, cosas saladas hay la verdad las opciones son muchísimas. La última actividad de la tarde fue llevar a la pequeña a que disfrute en esta quermés de juegos y ya emprendimos la retirada. Esto fue solamente un paseo corto de un par de horas por la zona más céntrica, pero hay muchísimas actividades en la ciudad de Merlo y en los alrededores. Nos vemos la próxima, cuídense.